Son más vidas que se han perdido por este virus que cualquier otra nación en este planeta. Damos la bienvenida a todos los amigos del canal Red Viral Favini y recuerden darle clic en la campana para estar notificados de todas las noticias mundiales. Estados Unidos supera la lamentable cifra de medio millón de muertos por COVID-19. Así calificó el presidente Joe Biden la magnitud de la tragedia que este lunes pasado sobrepasó la barrera de las 500.000 víctimas en Estados Unidos. El mandatario ordenó colocar las banderas a media hasta y lamentó que la crisis siga en aumento, pese al optimismo por el avance de la vacunación en el país y en el mundo entero. Yo sé lo que se siente, afirmó Biden, en referencia a las numerosas tragedias que ha superado en su vida. En un mensaje solemne en el que pidió a los estadounidenses que permanezcan vigilantes, que mantengan la distancia social, que usen mascarilla y que se vacunen. Les pido a los estadounidenses que recuerden, que recuerden a los que perdimos y a quienes quedaron atrás, afirmó. Tras el breve discurso, Biden participó en una ceremonia en el Jardín de la Casa Blanca, donde se instalaron velas para recordar a los fallecidos junto a su esposa Gil y de la vicepresidenta Kamala Harris, que asistió con su esposo Doe Emov. Se guardó un minuto de silencio antes de volver a entrar en la Casa Blanca. Minutos antes, marcando el atardecer, las banderas de todos los edificios federales, incluyendo las embajadas, también se fueron puestas a media hasta. A diferencia de su predecedor, republicano Donald Trump, quien a menudo buscaba minimizar la enfermedad, Biden ha hecho del combate a la pandemia su máxima prioridad y advirtió que el número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos podría situarse por encima de los 600.000. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clip en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad de las mejores noticias en el mundo.